Una alerta por marea roja prohibió la comercialización y también el consumo de ostión y la conocida barba de hacha hasta próximo aviso. Estos dos moluscos presentan altas concentraciones de elementos tóxicos para el ser humano según Incopesca. El consumo de barba de hacha y ostión puede generar la parálisis de distintas partes del cuerpo y provocar incluso la muerte. En este caso tenemos dos especies que están vedadas, que es la barba de hacha y el ostión vaca. Estas especies son muy peligrosas de consumirlas porque manejan niveles de concentración de microalgas en el agua y en carne que producen torcinas paralizantes, como les digo, pueden matar a quien las consuma. Por lo tanto un llamado a la población para que evite consumir estos productos porque es un riesgo para su salud.